A mí me dijo una burra que tengo velas de un día que está enciéndete, que está enciéndete A mí me dijo una burra que tengo velas de un día que está enciéndete A mí me dijo una burra que tengo velas de un día que está enciéndete A mí me dijo una burra que tengo velas de un día que está enciéndete A mí me dijo una burra que tengo velas de un día que está enciéndete A mí me dijo una burra que tengo velas de un día que está enciéndete A mí me dijo una burra que tengo velas de un día que está enciéndete A mí me dijo una burra que tengo velas de un día que está enciéndete A mí me dijo una burra que tengo velas de un día que está enciéndete A mí me dijo una burra que tengo velas de un día que está enciéndete